Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World Mundo, él es Gandy World Y por fin llega una película sobre robos que logra destacarse ¿Qué tal estuvo esta cinta? Acompáñame, esto es Gandy World, mi nombre es Gandy y tenemos una nueva crítica de cine Y en esta ocasión hablaremos de la película Viudas Dirigida por Steve McQueen, quien en su currículum tiene la película 12 años esclavo y escrita por él Y Gillian Flynn, quien escribió Perdida, es una película estadounidense de drama, thriller, crimen Basada en la serie británica Widows de 1983 Con una película que nos presenta a cuatro mujeres con nada en común Más que la deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos Por lo que ante las amenazas y el derrumbe de sus vidas Deciden dar término al robo comenzado por sus hombres Primero que nada mencionar que esta no es la típica película sobre robos, acción y persecuciones Que últimamente nos han traído a las salas de cine Aquí tenemos la historia de mujeres que lo están perdiendo todo El drama que están viviendo tanto interno como con sus familias Y a causa de los involucrados en las actividades ilícitas de los fallecidos Pues hay amenazas Estas mujeres deben sobreponerse rápidamente para actuar Porque no tienen tiempo de llorar sus penas Pero la película si se toma el tiempo de presentarnos sus historias Tanto antes como después del fallecimiento de los maridos Va poco a poco planteando la situación Creando lazos entre personajes Sabemos que tienen dudas, miedos Vemos su preparación para salvarse Y para no perder lo que es suyo o lo que todavía les queda Todo esto nos permite empatizar con los personajes Que sus motivaciones se sientan creíbles e importantes Que nos muestren problemas realistas Y sí, la película puede sentirse lenta por ser información sustanciosa la que presenta Pero recordemos que no es una película de acción y disparos genérica Toda esta preparación aporta a que las acciones de los personajes Y las sorpresas que la cinta tiene se justifiquen mejor Y no es que esté bien lo que ellas hacen Simplemente son personajes humanos Con errores pero que también demuestran que no importan las diferencias Que todos podemos aportar algo para salir adelante Hasta en los peores momentos de nuestra vida La cinta no deja de lado la crítica a las autoridades Al poder y a la corrupción Hay violencia, discusiones, traiciones Personajes que representan variedad de razas y clases sociales Y también hay un poco de humor que además de aligerar la tensión y el drama Fortalece la empatía del espectador con estas mujeres Las actuaciones son intensas, creíbles, lo suficientemente humanizadas Participan Viola Davis, Elizabeth De Dickey, Michelle Rodríguez, Cynthia Eribo, Daniel Kaluya, Colin Farrell, Liam Neeson, Robert Duvall El Discord corre a cargo de Hans Zimmer Quien tiene en su currículum la música para Dunkerque Interestelar, El Origen, Gladiador, entre otros Entonces tenemos una película para el que busque una historia bien armada Que sepa cubrir los aspectos de varios personajes a la vez Que se preocupe por humanizarlos, por sus historias Que esas historias las lleven a tomar sus propias acciones y decisiones Para llegar a la sorpresa y la tensión Pero si buscas tan solo una película para distraerte Llena de acción, disparos, persecuciones y violencia gratuita No será así, realmente esto es algo más elaborado, más complejo Que se va hacia lo íntimo sin dejar de lado la acción Aunque esta no sea la prioridad Debo decir que si esperaba yo más acción No pensé que realmente se sumergiera tanto en el drama de las protagonistas Por lo que si la sentí un poco lenta en algún punto Pero recuerda que el lento no necesariamente es malo Pero mundo dime a ti que te pareció esta película Si ya la viste o que esperas de ella Si aún no la has visto Dime si tienes ganas de ella Porque es que el reparto es genial Llama mucho la atención Pero quiero saber si a ti te decepcionó o te encantó Y también mundo ya sabes que me ayudas mucho Si pasas a suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho También dale like a este video si te gustó Comparte una calificación para saber Que tanto le gustó al público esta película Y vámonos recuerda alchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Recuerda darle click a la campanita Y seguirme en las redes sociales Y mundo recuerda que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Pero al final lo más importante siempre es que Generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película ¡Suscríbete al canal!